Seguimos aquí en Bien y Saludable y déjeme decirle que si bien el ginecólogo nos ayuda con cualquier síntoma normal como ardor, periodos irregulares y otras afecciones, este experto se convierte en nuestro mejor aliado cuando se inicia la vida sexual y se busca tener una planificación familiar que se ajuste a nuestras necesidades. No todas las mujeres pueden usar anticonceptivos, por ello es importante acudir con alguien experto que nos indique el método ideal, el camino a seguir para escoger el momento para ser mamá y papá y obtener así un plan de planificación familiar. Y quiero darle la bienvenida a la doctora Paula Rivera Núñez, ella es especialista en obstetricia y puericultura, matrona para DKT. ¿Cómo estás, querida doctora Paula? Hablando de este tema tan importante que a veces no le dan la importancia y no saben con quién acudir y normalmente tienes consejos de gente no experta y que te puede causar bastantes daños. Así es, ¿me escuchas bien, verdad? Te escucho perfecto. Ah, pues bueno, muchísimas gracias por darme este espacio y pues sí, qué importante es hablar de la planificación, ¿no? De la planificación familiar en este caso y que va muy ligada a la educación. Como bien comentas, esto de encontrar mucha información también a través del internet, de las redes sociales, que no siempre es la mejor o la más adecuada, ¿no? Claro, doctor Google nos viene a dar un poquito en la torre, que la gente a veces como les da pena preguntar cuando inician su vida sexual, es algo como en algunas ocasiones desgraciadamente secreto y más en gente, en estas niñas adolescentes, ¿no? Que son, después vemos a niñas teniendo niños y eso a mí sí me preocupa. Y es por esto, por la pena de preguntar, por la pena de acercarse a gente experta y doctor Google que viene a reemplazar realmente la consulta de un profesional y eso no está bien. Así es, o sea, qué importante es también que recibamos educación, educación sexual acorde a nuestra edad, ¿no es cierto?, desde la casa y también reforzarla en los lugares donde nos educamos también. Claro. Entonces, y que viene este tipo también de programas y entrevistas donde podemos conversar y que las personas que están allá afuera, sobre todo los adolescentes, porque como bien mencionas, pues México tiene un problema de embarazo adolescente que lo ponen en el lugar número uno a nivel latinoamericano. Entonces, pues, tenemos un desafío por delante bien grande y la planificación familiar, por supuesto, los métodos anticonceptivos vienen a ser la manera en que nosotros podemos prevenir, ¿no? Así es, ¿qué estamos haciendo mal, doctora Paula Rivera? La falta de información, ¿estamos dando información equivocada o a destiempo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo deberíamos de atacar este problema que sí se está volviendo un problema bastante serio? Mira, no sé si, yo creo que estamos, no es que estemos haciendo algo mal, creo que estamos haciendo esfuerzos importantes, pero creo que... Falta. Nos falta todavía, nos faltan más esfuerzos y creo que, primero, pienso que todo va de la mano de la educación sexual, ¿no? Esto de no tener temor de hablar de la sexualidad en la casa y eso significa que los padres también es importante que entiendan o consideren que el inicio de la actividad sexual, que cada vez se da más temprano, es algo que va a ocurrir, lo sepan ellos o no. Entonces, qué importante es que nuestros padres también se instruyan y se eduquen de cómo hablar con sus hijos para poder justamente no tener estas barreras, porque cuando uno es adolescente, evidentemente puede preguntarle a todo, a Google, a los amigos, a lo que sea, pero no la comunicación con sus padres. Entonces, creo que también ahí hay un punto, ¿no? Esto de no tener este tabú respecto de que la planificación familiar, los métodos anticonceptivos son casi para apoyar el libertinaje o algo como eso, ¿no? Es que eso se piensa, que si yo hablo de esto con mis hijos y que no sé bien a qué edad hablarlo, que también esa es otra barrera, que no sé cuándo es adecuado tocar estos temas, piensan que en el momento que se abre a discusión esto en familia, pues es como adelante, ¿no? Como si dieras permiso. Claro, pero qué importante es tener en cuenta que la educación sexual siempre es acorde a la edad. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy burdo, ¿no? O sea, yo no le podría hablar, por ejemplo, de penetración o algo así a un niño o una niña de cien o seis años, pero sí puede enseñarle cómo se llaman realmente sus genitales, cuáles son las partes, que nadie te puede tocar aquí o acá, y así va fluyendo de acuerdo a nuestra edad. Creo que eso es importante. Entonces, ¿desde cuándo hablar de sexualidad? Desde siempre. O sea, la sexualidad no debe ser un tabú, porque además es un proceso que aborda toda nuestra vida, es transversal a toda nuestra vida. Entonces, es súper necesario entender que la sexualidad no es solamente la relación sexual. Exacto, no nada más es erotismo, ¿no? La sexualidad es como estos olones que hablaban en todo lo que es la Asociación Mundial de Salud Sexual, de una es género, otra son los vínculos afectivos, otra es reproducción, no, ni otra es todo el olón de cuestiones eróticas, ¿no? Eso va a depender de las edades. Ahora, ¿desde qué edad tú como experta recomiendas que hablemos de erotismo, de planificación familiar, de cómo dices, que lo van a hacer con o sin su permiso? Exactamente. Yo pienso que cuando uno... Qué bonito sería que tu hija o hijo te dijera que quiere iniciar su vida sexual, eso sería muy bueno, ¿no? Bueno. Sería un punto, ojalá llegarte ahí. ¿A qué edad la quiere iniciar? Eso también sería... Exactamente. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Creo que hoy en día los mexicanos en general inician su vida sexual bastante temprano. ¿Qué es temprano? Y te diría que antes de los 14 o 15 años. Ay, Dios mío, santo. Entonces, si tú me preguntas a mí mi opinión personal, la adolescencia comienza a partir de los 12 años, ¿no? Yo creo que ahí sería bueno comenzar, ¿no? Breve, así como paulatinamente, no un bombardeo de información, no como aquí están las pastillas, protégete, ¿no? Si no, empezar a decir, bueno, vas a sentir cambios en tu cuerpo, vas a tener ganas de autoexplorar, pero esto a lo mejor va asociado con esto otro, y poco paulatinamente. Yo creo que cuando comienza la adolescencia es justo y necesario empezar a hablar de esto. Porque ahí es cuando tenemos toda la explosión, tú bien lo sabrás de todos nuestros caracteres sexuales secundarios, del placer, del erotismo, del autobúsqueda y demás. Pero a ver, Paula, me tengo que ir a una pausa, pero algo que me llama la atención es, a veces los padres no se prestan, una, no tienen la información, dos, tienen miedo de hablar de esto, y es como, ay, mejor no lo hablo porque lo estoy incitando, pero también, aunque quieran hablarlo, no lo saben hablar porque tampoco tienen esta preparación. Y eso es importante que la gente lo sepa. Si no le llamamos, es déjate ahí, déjate el pajarito, déjate la cosita, o sea, no le decimos pene al pene, vulva a la vulva, nos da pena desde eso. Y discúlpenme, todas las mujeres tenemos vulva, los hombres tienen pene. Así que eso es parte de nuestro. Llegamos una pausa y regresamos con más, aquí en Bien y Saludable. Seguimos aquí, ay, esta producción que es terrible. Seguimos aquí con Bien y Saludable y estamos hablando de planificación familiar, donde de verdad hay mucho tabú. Y es lo que estábamos comentando ahorita internamente con la producción, de que no le dicen cómo es a las cosas. Siempre hay algo que debemos de esconder, querida Paula Rivera. ¿Qué hacemos para saber cómo planificar, para tener la información directamente de los expertos, como pueden ser ustedes, de DECATÉ? Bueno, en el caso de DECATÉ, bueno, nosotros tenemos varios programas sociales, sobre todo uno que se llama DECATÉ School o DECATÉ en tu escuela, donde tratamos de ir a la mayor cantidad de escuelas, prepas, secundarias y demás, universidades también, por supuesto, para poder hablar de sexualidad, de anticoncepción. Pero fija también que hay un punto importante en esto, y es que tenemos normas, ¿verdad? Normas sanitarias importantes, ¿verdad? Que hablan de que cualquier adolescente no necesita, en realidad, un tutor o una persona que lo acompaña, o el permiso de los padres para recibir información. Entonces, la información de profesionales está disponible también, y debiese ser una prioridad, puesto que debemos otorgarle el mayor, la mayor posible de información fidedigna. DECATÉ, como te digo, tienes tus programas, y también tenemos un WhatsApp, donde los chicos pueden preguntar y aclarar sus dudas, si me permites, lo puedo dar. Por favor, es gratuito, ¿verdad? Es gratuito, sí. Nosotros lo que hacemos a través de este WhatsApp es consejería, orientación, y también damos opciones para que los chicos, chicas, o quien desee, pueda asistir a la colocación de métodos anticonceptivos, siempre bajo la perspectiva de los derechos, de los derechos sexuales y reproductivos, que son tan importantes. Entonces, el número que puedes comunicarte es el 5548-777-772. 5548-777-772. Ese es nuestro WhatsApp, ahí tenemos compañeras que están contestando la línea todo el tiempo, y que pueden orientar respecto de los usos de los métodos anticonceptivos, de todos, y todos los, aclaro, dudas, mitos, todo lo que va relacionado. Con profesionales. Ahora, para todo el tema de planificación familiar, los costos con DKT, sé que tienen una ayuda enorme para toda la gente, no es como cualquier costo normal, sino está subsidiado. Bueno, DKT es una organización no gubernamental que reinvierte más del 98% de sus ganancias en programas sociales justamente para poder mejorar el acceso a la anticoncepción tanto femenina como masculina. En ese sentido, hacemos jornadas también de colocación de métodos anticonceptivos. Ahora, no solamente en la Ciudad de México, sino, por ejemplo, vamos a tener una en el 20 de agosto en Morelia. Y pues ahí lo que se cobra, por decirlo así, es simplemente el valor del dispositivo o del método que se va a colocar. Entonces, podemos encontrar métodos desde los 900 pesos hasta máximo 1.400 pesos. Pero es el valor de lo que cuesta el dispositivo. Por ejemplo, un DIU, un dispositivo intrauterino. Un dispositivo intrauterino, un sistema intrauterino, o sea, dispositivos con hormonas, ¿verdad? Implantes subdérmicos de doble varilla. Todos esos métodos están a disposición, que son métodos de largo plazo, que en realidad eso es lo que buscamos. Nosotros poder hablar y fomentar el uso de los métodos anticonceptivos de largo plazo. Pero en relación, Paula, en relación a lo que es adecuado para cada persona, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, como hay algunas cosas de pastillas que será adecuado, o tal vez no, o tal vez para ti depende una evaluación que hacen los profesionales, un DIU o un implante subdérmico y demás. Exactamente. Lo que nosotros hacemos en estas jornadas, bueno, tienes este primer contacto a través del WhatsApp para poder ir más o menos orientando qué es lo que te gustaría utilizar, ¿no? Porque esto también va muy de la mano con lo que el usuario o usuaria quiere utilizar, ¿verdad? Y entonces, una vez que agendamos esta cita, la persona llega, la recibimos, obviamente, y otorgamos consejería y establecemos qué método anticonceptivo en conjunto con ellos es lo mejor que pueden utilizar. Y eso lo pueden encontrar en DKT 5548-770772. Y doctora Paula Rivera Núñez, te agradezco muchísimo y gracias por toda esta labor que están haciendo sobre la planificación familiar y educación sexual a toda la población. Muchísimas gracias. Gracias, querida doctora. Gracias, amigos. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.